Las instalaciones del Complejo Polideportivo de Montilla acogieron ayer una sesión del programa de formación Mentor 10, una iniciativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para favorecer el deporte entre los más jóvenes e impulsar la formación de talentos deportistas andaluces. El Club Montilla Córdoba Triatlón ha sido el elegido para esta sesión formativa y ha contado con la participación de jóvenes deportistas de este club. Para este tipo de encuentros de intercambio se elige a un mentor, una persona que se convierte en todo un referente para los jóvenes deportistas. En este caso el duatleta Emilio Martín, un deportista de élite que se ha proclamado hasta en dos ocasiones campeón del mundo de duatlón y campeón de Europa. En su intervención ha narrado sus vivencias personales y profesionales hasta convertirse en un deportista de élite. Hoy día soy la persona que soy, no el deportista solamente, sino la persona que soy es gracias al deporte y a las personas que me he ido encontrando a lo largo de todos estos años. Además también, inconscientemente, porque para vosotros, aunque ya es la edad que tenéis, posiblemente alguno ya aspira a determinados resultados deportivos y demás, esto empieza siendo como un juego, pero esto después, este deporte os hace que instauréis en vuestra vida unos hábitos. En este encuentro con los jóvenes deportistas del Club Montilla Córdoba Triatlón, Emilio Martín ha incidido en los valores del deporte, la importancia de una buena actitud, hábitos saludables o las técnicas para mejorar en la competición. Aún la mentor permite a los jóvenes tomar buena nota de estas experiencias y aplicarlas en su formación tanto deportiva como humana. Así lo ha indicado la delegada provincial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Inmaculada Troncoso, que ha participado en este programa de formación en valores. Que vosotros conozcáis de primera mano cuáles son los avatares por los que ha tenido que transcurrir la vida de un deportista, cómo ha conjugado su vida como estudiante, que es lo que vosotros tenéis que hacer, ¿verdad? Cómo ha conjugado su vida como estudiante con la práctica deportiva, con el ejercicio físico, cómo además requiere un rigor, un esfuerzo extra, dedicarse a otras cosas que no son solamente, bueno, pues simplemente estar estudiando, que ya de por sí tiene su trabajo, pero si a eso se le añade una disciplina como la que vosotros le habéis añadido, es mucho más complicado. Así que, en definitiva, mentorizar a una persona significa eso, ser el referente de, para que yo me pueda apoyar. El alcalde de Montilla ha aplaudido esta iniciativa de la Junta de Andalucía, que posibilita la formación de talentos deportivos en la comunidad autónoma a través de la figura del mentor. En este caso, Emilio Martín, que se convierte en todo un referente y guía para el futuro de estos jóvenes. Dar la enhorabuena a la Junta de Andalucía, que se me fija aquí, en este caso, en nuestra delegada, por este proyecto, proyecto Mentor 10, que de alguna forma conjuga esa actualidad que tenemos muchas veces los ayuntamientos, cómo conjugar ese deporte con esos clubes de base, pero también con el deporte de élite. Y hoy tenéis la oportunidad de tener aquí una primera figura a nivel deportiva, que como lo conocemos, ya conocemos su trayectoria, todos sabemos que no solamente tiene esas cualidades deportivas, sino que además tiene otras cualidades añadidas a deportivas, que son todas las cualidades humanas. Al margen de este encuentro, los deportistas del club han tenido la oportunidad de compartir con el conocido Duatleta una sesión práctica de esta modalidad deportiva en la Avenida de las Camachas.